Y sobre todo sí que quería comentar una cosa que he estado escuchando antes del debate, que se está hablando de la cuestión de si las mujeres podemos ir solas a las 6 de la mañana por la calle. Y bueno, lo que le venimos a decir también desde Izquierda Unida es que si las mujeres tenemos que tener cuidado y nos tenemos que cuidar de nosotras mismas, ¿por qué él, por ejemplo, va con escoltas por la calle a las 4 de la tarde? Es algo que no se entiende y no puede haber una dejación de funciones en este ámbito del alcalde de Valladolid. Es decir, como Izquierda Unida lo que vamos a hacer es evidentemente llevarlo al pleno del Ayuntamiento de Valladolid y al Consejo de la Mujer porque esto no se puede tolerar. Recordemos, nosotros ya hemos pedido la dimisión de este alcalde por varias cuestiones porque hay que recordar que está imputado por desobediencia en los tribunales y por tanto vamos a seguir pidiendo su dimisión porque una persona de estas características ha pasado su tiempo. No es el momento para que gente así nos gobierne. María, pues gracias por haber estado con nosotros en Alrojo Ivo. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros. A ver, ¿se me acumula? ¿Todos queréis hablar? Yo creo que... Gracias por ver el video